Aún es con más de la música para todos ustedes, todo un éxito 2024 Quiero que lo bailemos, lo disfrutemos señores Esto es, cada uno, cada uno por su lado Tú, te adueñaste de mi vida solo tú Cómplice de mi camino eres tú Y ahora no sé qué será de mi destino Tú, te acostumbraste al cariño solo tú Y ahora siento un gran vacío y eras tú Esto es como un maldito vicio Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien Cada uno por su lado Y cada uno por su lado es mejor ¡Báilale! ¡Todo uno por su lado! ¡Achayay! ¡Ires de la Universidad de la Cumbia! ¡Báilale! 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 Me acostumbraste al cariño solo tú Y ahora siento un gran vacío y eras tú ¡Báilale! Pero no sé qué será de mi destino ¡Báilale! Te adueñaste de mi vida solo tú Y ahora siento un gran vacío y eras tú ¡Báilale! 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 Cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado es mejor Cada uno por su lado está bien, cada uno por su lado ¡Acha Chai! ¡Muchas a los señores! Cumbia Cumbia